Tenemos el primer tráiler de Elemental, la próxima película de Pixar, que tengo muchísimas ganas de ver porque es como una continuación Bueno, tampoco continuación, pero está como en el mismo universo que estaban del revés, Inside Out, y también Soul, del 2020, 21, 20 Así que veamos esto, que va sobre elementos de la naturaleza Meet the residents of Elemental City Air usually has their head in the clouds Oh, my new jacket Earth can be a little seedy Nothing weird going on here Just a little pruning Water is always getting into something Help! And fire As ordered We run a little hot This sharpest dream of our family Someday it'll all be yours But we all live by one simple rule Elemental City Elemental City What the? That pipe squished me all out of shape Dang That's better Oh So you've never left Fire Town? Sorry, buddy Elements don't mix Hey! Plus, my dad would boil you alive Why does anyone get to tell you what you can do in your life? Come on! Why do they even have these? Eh, who knows Watch this! Whoa Ember, I see a change in you Water guy You live here? It's my mom's place We got two kids that are swimming around here somewhere Orca! Follow! What? Ha 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 I've been trying to fill my father's shoes But I never once asked what I wanted to do Try this! Dad, those are too hot I love hot food I love hot food I love hot food I love hot food Trama de la peli ¿Cuál puede ser? No, no, no consigo entenderlo O sea, supongo que en el trailer es difícil de De proyectar eso Porque al ser una película como tan Joder, que va sobre elementos Es como sentimientos del revés Aunque el trailer sí que se intuía un poco de lo que iba Aquí No entiendo No No entiendo absolutamente nada Lo que sí Me ha gustado mucho Esto Buah, es que a ver Pixar, Disney Hacen un muy buen dúo Pero bueno Lo mejor es que es una historia original Una película original Que ya hoy en día Todo lo que sea original Es un plus Pixar dijo hace años Que no iba a hacer ninguna película más Pero ya están incluso trabajando En una de Toy Story Más No sé si lo he soñado o qué Pero me parece que van a hacer Una sexta Sí, ¿no? Una sexta entrega de Toy Story Tampoco voy a decir que no me guste No me engancha Que va a ser el trailer O sea, yo el día que se esterrena Voy a estar ahí En primera fila Viendo la película Bueno, en primera fila No, es un de cierne En primera fila En la cola Quieres decir En primera fila Con la patada Así Pues bueno Tampoco es plan La animación que se ha usado Que se ha usado Esto me mola Pero no me convence Además Esto no me gusta mucho ¿No? Como lo han esculpido Ah, tengo problemas Bastantes problemas Pues no hay mucho más que contar A mí no me ha convencido Pero es por el trailer O sea, la película la voy a ver Porque es Pixar Todas las de Pixar Se merecen un visionado en el cine Esta peli Se va a estrenar en el cine Las últimas no se han estrenado Bueno, Lightyear No fue la última de Pixar Si no recuerdo mal La pusieron a parir La crítica la puso a parir Diciendo que era un bodrio A mí no A mí me gustó Esos viajes espaciales Como interés Teleridad Estaba curioso Así que nada Esta película también La vamos a ver Se estrena en junio 10 de junio O algo así ponía Así que ahí estaremos Nos vemos en el siguiente trailer La reacción o muy rápido ¡Ago!